Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En un vídeo anterior habíamos mirado la instalación del Fillworth Inchip en una impresora Pantum para que reconociera toners recargados. Y les comento que bueno, nuevamente Inchip me ha contactado para mostrar el mismo procedimiento en otra impresora, otro modelo, también de la marca de Pantum, que prácticamente tiene las mismas características que la impresora que habíamos mirado. Entonces Inchip nos quiere indicar de que podemos instalarlo en varios modelos. Entonces para esta ocasión tenemos la referencia P2500W, la cual ya la tengo acá en la mesa de trabajo junto con el computador para que miremos cómo se hace todo ese procedimiento. Bueno, ya estamos aquí con la impresora. Tenemos también aquí el computador para intervenirla en este procedimiento. Esta es una impresora nueva, la cual se va a preparar para que le podamos instalar tóner recargado. En este momento tiene el tóner original ya instalado y pues vamos a verificar una cosita por acá. Es que por aquí tenemos el tóner. Y miren, aquí por ejemplo se encuentra el chip normal. Se está leyendo normalmente. En estos momentos me puede estar indicando que el nivel de tinta es del 100%. Eso es normal. Pero después de que terminemos con este proceso vamos a tapar ese chip para que ya no tenga en cuenta el chip y pues se puede utilizar la impresora normalmente. Entonces para empezar con este procedimiento primero que todo pues vamos acá al sistema operativo Windows a hacer captura de pantalla para que veamos cómo se hace todo este procedimiento. Entonces primero que todo vamos acá abrimos el navegador que más utilicemos y aquí vamos a ingresar la dirección web inchip.net. Esta información la voy a colocar ahí en la descripción del vídeo para que ustedes ingresen fácilmente a esta web. Después vamos por acá donde dice Pantum porque ahí dice el láser también porque también se puede hacer el mismo procedimiento con algunas referencias de impresoras HP. Entonces bueno ya estamos en Pantum. Mi modelo como se pueden dar cuenta es la P2500W como les había dicho y vamos por acá abajo. Miren que tenemos para varios modelos Pantum. Miren serie M, serie BM. Bueno, esos yo no los conozco. Si algún día los tenemos en el canal creo que los podemos mostrar por aquí. Entonces por aquí ya nos encontramos con la P2500W. Entonces eso nos indica que cuesta 14 dólares pero con un cupón de descuento que yo ya les voy a dar se baja un poco a otro valor. Entonces vamos por acá le damos aquí en More que indica más para que nos dé más información y aquí nos explica algo antes de empezar. Primero que todo tenemos que tener en cuenta varias cositas que están por aquí. Entre esas que la impresora tiene que estar encendida. Otra que el computador tiene que tener acceso a internet. Otra que también tenemos que tener conectado la impresora con el computador por cable USB. No se puede por wifi. Tampoco se puede por cable de red. Solamente por USB. Y por último que tenemos que tener instalado el controlador de la impresora en el computador. Si no, no va a ser reconocida normalmente. Después nos dice que tenemos que descargar por aquí un programa. Entonces le damos un clic aquí. Esperamos por acá. Ahí miran la barrita. Listo. Ya se descargó el programa. Ahora tenemos que ir allá. Abrimos aquí la carpeta. Ejecutamos este archivo. Doble clic. Listo. Aquí tenemos este cuadro y ahora le damos en Head Print ID. Le damos ahí. La impresora se activa acá. Sale del estado de Standby. Y por acá hay una lectura. Miramos que nos está leyendo algo acá. Y aquí nos indica la versión del firmware para saber si es compatible. De todas maneras lo vamos a hacer. Y por acá tenemos un código. Ese código tenemos que copiarlo. Para copiarlo fácilmente tenemos que darle un clic aquí. Y listo. Aquí ya nos indica que está copiado ese código. Entonces ya estando copiado nuevamente volvemos acá a la página de Inchip y vamos aquí donde dice visitar este enlace. Le damos ahí. Y aquí nos va a pedir un correo electrónico que es donde nos va a llegar el firmware que vamos a comprar. Y entonces, bueno, yo voy a colocar ahí mi correo electrónico. Pero estoy tapando un poquito ahí por la privacidad. Listo. Ahí coloco ya mi correo. Y aquí nos pide el código de la impresora que nos votó. Como ya está copiado, simplemente aquí le damos clic derecho. Pegar. Y le damos en enviar. Listo. Ahí nos dice que este firmware para este modelo vale 14 dólares. Y por aquí le damos en comprar. O voy. Esperamos que nos cargue la página. Listo. Y aquí ya nos dice que tenemos que pagar. Pero yo les había comentado que pueden colocar un cupón aquí. El cupón en mayúsculas es Richard. Le dan aplicar cupón. Esperamos acá que cambie un poquito. Listo. Miren. Ahí les hizo un pequeño descuento al cual queda en 12.60 dólares. Ahora sí ya procedemos al pago. Le damos aquí en este botón. Y aquí ya nos dice que coloquemos la información de la tarjeta de crédito, el número, la fecha de expiración, código de seguridad. Bueno, ya hay otro aquí Alipay que es otro tipo de pago. Y también hay que llenar esta información de acá. El correo electrónico, primer nombre, segundo nombre, el país, el teléfono. Bueno, esas informaciones adicionales para los que no tengan tarjeta de crédito pueden pasar por acá. Y también pueden escribir directamente a esos teléfonos, a ese teléfono que está aquí por WhatsApp. O también se pueden comunicar por email también a este y decirles, miren, yo tengo esta impresora. Quiero comprar el firmware. Ya descargué el programa para verificar el código. Ya me votó el código. Este es mi código. Y ya te van a dar otras opciones de pago. Por ejemplo, la que me gusta a mí que es PayPal. Pues para más seguridad pagamos ahí y nos van a enviar al correo electrónico el archivo que podemos utilizar para hacer el procedimiento a la impresora. Y si nosotros nos estamos comunicando por WhatsApp, también nos pueden enviar el archivo por ahí. Aunque se recomienda mejor que no lo envíen al correo electrónico para que quede ahí y no se vaya a borrar de la conversación, por ejemplo, en WhatsApp. Ya cuando tengamos el archivo, porque pues yo ya lo tengo, entonces podemos ya cerrar todo esto por aquí. Vamos acá y miren que yo aquí en descargas, voy a colocar esta ventana por acá. Miren que yo en descargas ya tengo el archivo que me lo enviaron, por aquí está. Y lo que debemos hacer es ya darle aquí donde dice Upgrade, Fillward, le damos ahí. Nos pide que busquemos el archivo a insertarle en la impresora y por aquí ya lo tengo. Recuerden que lo tengo en descargas, es lo mismo. Le doy a abrir, entonces miren que la impresora acá ya va a salir del estado de suspensión. Ahí está. Esperamos un momento. Aquí ya nos dice que se está insertando el Fillward acá en la impresora y aquí hay un paso muy importante. Cuando ya esté aquí titilando este LED, lo único que debemos hacer es darle Continuar. Porque recuerden que este botón es de Cancelar y Continuar. En este caso le di Continuar y miren que acá en Windows también ya está ingresando todo el Fillward a la impresora. Esto demora un tiempo. Entonces tenemos que esperar. Ahí igual le estoy colocando el tiempo para que ustedes se den cuenta cuánto se demora este procedimiento en total. Entonces miren acá en Windows me dice que ya se completó el envío del Fillward a la impresora y que debemos esperar un momento más porque la impresora se va a reiniciar. O sea, se va a apagar, se va a encender y ya va a quedar con el Fillward que le hemos instalado. Esperemos un momento, ahí todavía les estoy indicando pues el tiempo para ver cuánto se demora. Miren que ahí ya se apagó y nuevamente ya se está encendiendo. Esperamos un momento más. Tenemos que esperar a que suene para saber de que ya se está iniciando. Por tanto, ahí todavía, bueno, ya está terminando de ingresar el Fillward. Es muy rápido. Miren, ahí les coloqué ya el tiempo final que se demoró en hacer todo este procedimiento. Y vamos a verificarlo de igual manera. Ya tenemos aquí abierto el programa. Vamos a darle aquí en Head Printer ID. Le damos ahí. Esperamos que nos aparezca la información. Ahí nos dice que el modelo conectado, bueno, es el P2500W. Es un memoria RAM que es de 128 MB. Y miren que aquí ya me muestra la información que necesito. Que dice que el Fillward es el 3A07. Y miren que si subimos un poco, vamos a expandir esto un poco. No, no se puede expandir hacia abajo. Vamos a ponerlo de acá. A ver si de pronto se puede. Tampoco. Bueno, de todas maneras subimos. Y miren que antes tenía el Fillward 3A22. Y ahora tenemos el 3A07. Que este es el Fillward que sí funciona para colocarle tóner sin chip. Y listo. Ahí está el procedimiento hecho. Pero ahí como todavía la impresora tiene el tóner con el chip. Entonces nos va a detectar lo que está en este momento. Por tanto, para terminar ahí lo que debemos hacer es bloquear el chip o quitarlo. Entonces lo que yo voy a hacer es taparlo aquí con esta cinta. Entonces recogemos esto aquí. Levantamos aquí. Extraemos aquí el tóner. Y miramos a ver dónde está el chip que está por aquí. Bueno, por ahí se los indico. Y vamos a taparlo totalmente para que la impresora no tenga en cuenta este chip. Listo. Lo tenemos ahí. Y lo colocamos. Cerramos aquí. Esperamos. Por ejemplo, ahí no nos indica ningún inconveniente. Porque si nosotros tuviéramos el Fillward normal y le tapáramos el chip como lo hice. Entonces pues ya no lo detecta y nos estuviera detectando aquí que hay un error. Que no tenemos tóner. Pero como miran está bien. Entonces no hay ningún problema. Entonces aquí abrimos la bandeja. Vamos a sacar una impresión de prueba. Recuerden que para sacarla es teniendo presionado aquí el botón cancelar. Entonces lo tenemos presionado. Ella va a imprimir. Y esperamos a ver cómo nos imprime. Ahí nos saca tres hojas. Listo. Y vamos a verificar. Esta no es la que nos interesa. La que nos interesa es esta de aquí. Y miren. Aquí les voy a indicar en esta parte. Que aparece que el tóner. Miren. Está al 100%. Sin embargo está tapado el chip. Entonces eso indica que le podemos colocar tóner recargado. Le hacemos el procedimiento del Fillward. Tapamos el chip. Y nos lo va a reconocer como si estuviera al 100%. Entonces la idea es de que podemos estar imprimiendo normalmente. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando ya nos imprima deficiente. Entonces ahí ya tenemos que recargar el tóner o reemplazarlo. Ya no nos vamos a guiar por el contador que nos indica en esa página. Listo. Regresamos nuevamente acá a Windows. Entonces este programa aquí ya lo podemos cerrar. Recuerden guardar muy bien este por si de pronto algún día alguien le actualiza el Fillward de otra manera. La impresora pierde esta propiedad. Entonces podemos volvérsela a instalar. Y listo. Este es el procedimiento de todo. Muy fácil. Muy rápido. Esta es la herramienta que nos puede vender Inchip. Que ya también viene patrocinando el canal durante mucho tiempo. Gracias a Inchip por contactarme y por mostrarles pues a toda la audiencia de este canal. Que se pueden hacer este tipo de procedimientos. Y recuerden que si les ha gustado este video. Ya saben que lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido. Se pueden suscribir a este canal. También me gustaría que me comenten que les pareció este video. Que les parece esta herramienta. Muy costosa. Muy económica. A mi me parece que está bien ese precio. Porque pues ya podemos utilizar normalmente la impresora recargando el tóner. O que más pueden comentarme. Que les parece esta impresora. O lo que quieran comentarme con respecto a lo que miramos en este video. Entonces ya nos vemos más adelante con otro video. Que estén bien. Y chao.